Bueno, es momento ahora de darle paso a Aldo Mariátegui y la entrevista del día. Aldo, adelante. Sí, buenos días, muchas gracias. Está con nosotros Pedro Espadaro. Bienvenido a otro filo de amarra por el oficialismo, Pedro Espadaro por el fujimorismo. Y iba a venir Mauricio Mulder, lamentablemente, ha tenido un contratiempo familiar a último minuto. Esperemos que no sea nada serio. Hoy vamos a tener pues una mesa un poco más completa políticamente, pero son cosas pues que se dan en la vida. Mira, vamos ahora directamente al tema. Empezamos con la caída de la aprobación presidencial. Ovianta Humala tenía 60% de aprobación en abril y ahora tiene 35. Es una caída de 25 puntos y la desaprobación subió 34 a 58. Yo creo que, ¿les parece? Empezamos con la oposición y el oficialismo luego evalúa. Con todo gusto, buenos días Aldo, muchas gracias. Bueno, son consecuencias de graves hechos que tiene este gobierno. Primero, que adolece de dos grandes enfermedades este gobierno. Una ceguera y una sordera aguda. Primero porque no quiere ver cómo efectivamente está la situación en la calle y no quiere escuchar a nadie. El gabinete del diálogo del señor Jiménez nunca ha sido tal. Las marchas y contamarchas están pasando la factura al presidente Humala. La conformación de un gabinete poco político, de un poco manejo de las situaciones y además que no saben realizar el gasto en el presupuesto, le está pasando efectivamente... ¿Hay cierto enfriamiento económico? ¿Tendría algo que ver? Mire, el problema es que no saben gastar los ministros. Hay muchos... podemos hacer una evaluación en este momento cómo está el presupuesto y no hay inversiones en los ministerios. O sea, estamos retrasando la inversión pública lamentablemente desde los ministerios. ¿Usted cree que la huelga de salud también ha tenido... Y ahí va justamente a los problemas mucho más latentes. El tema del servicio civil, el tema de la huelga médica que ha sido una incapacidad, por Dios santo, de la ministra de no querer resolver un acta que ya había sido firmada por la propia ministra y que le están pasando la factura al presidente Humala cuando lo que ha debido de dejar es simplemente el problema en el ministerio y que se resuelva en la primera semana de huelga. Han esperado un mes para que esto ocurra. Pero además... Y para redondear, sí. Sí. Además, bueno, efectivamente la falta de un engranaje dentro del gabinete que requiere, por supuesto, un refrescamiento inmediato y un cambio de gabinete. ¿Usted coincide que debió haber una renovación total en el gabinete? ¿Que mucho de este desgaste está cargando? ¿Que este gabinete ya necesita caras nuevas? ¿Cuál es la lectura del oficialismo? Bueno, en principio, al margen de las personas, lo que importa son las políticas implementadas por este gobierno. Y definitivamente las estadísticas, los cuadros que se presentan pueden ser de referencia, pero un gobierno no necesariamente tiene que remitirse a las estadísticas o a estas encuestas porque definitivamente no se haría un buen gobierno. Las decisiones pueden llevar adelante opiniones a favor y en contra. Han habido decisiones muy importantes, como por ejemplo la ley de servir, que tiene por objeto modernizar el aparato estatal. En el caso de otros aspectos, la ley de la reforma magisterial permite, digamos, modernizar también y mejorar las remuneraciones en el gobierno. Yo coincido con usted, que llevarse por las encuestas, que la Margaret Thatcher no hubiera sido un gran gobierno, si hubiera visto las encuestas, eran malísimas en un momento. Pero lo que hoy es, hay un tema político acá, ¿no? Y el tema político, como lo ha tomado Spadaro, creo que un poco va por ahí, es que el gabinete, todo el mundo pensó que iba a haber un refrescamiento, ¿no? Y no se ha dado, se ha juntado con la huelga. Algo no está caminando bien, que el presidente ha perdido, pues, 25 puntos en menos de un semestre, ¿no? Bueno, lo que nosotros tenemos que decir son las decisiones que se han tomado. Aparte de eso, definitivamente, las políticas del gobierno están al margen de las personas. Las personas son las que implementan, las que ejecutan los programas, los planes y las políticas del gobierno. Y creo que en estos momentos, cada uno de los ministros está implementando bien cada una de las políticas en su sector. De hecho, que en algún momento el presidente podrá hacer cambios, pero estos cambios no significan que el cambio de una persona o una cara implique la modificación en una política determinada. Hay decisiones muy importantes, como por ejemplo, hacer varias reformas. Y este gobierno va a ser uno de los gobiernos que va a ser recordado por las reformas que está haciendo en materia social, en materia de la transformación del Estado, en materia económica. Por ejemplo, la reforma en materia económica, ¿no es cierto? Todos sabemos que en el entorno global los metales han caído, Europa está en una crisis económica, ha dejado de hacer sus compras. Y definitivamente esto lleva a que los países en Latinoamérica tengan menos exportaciones de metales. Entonces, hay que pensar en abrir las exportaciones, no solamente de metales, sino en otros gobiernos. Pero ahora, un cínico diría que a estas alturas dentro de todo no está tan mal, que mire, comparando con los números que tenía García Toledo, un 35% irrespetable. Y otro cínico también diría que Ollanta empezó a caer cuando empezó a salir. Cuando empezó a hablar, salió la frase del panzón. Antes Ollanta no salía. Bueno, el mensaje confrontacional que ha tenido y que ha tenido durante este gobierno, sobre todo en el último año, en el último medio año, efectivamente pues le están pasando la factura. No solamente confrontacional contra el señor García o contra los líderes políticos de la oposición, sino que contra quienes, por ejemplo, hacen huelga, como en el caso de los médicos, le dicen bravucones. De guinazos a la prensa. De guinazos a la prensa, se meten con las personas que tienen pelo largo. Es decir, temas que no son de un presidente de la república, que tienen que mantener una ecuanimidad y, por supuesto, de mantener un liderazgo de todos los peruanos, y no solamente del grupo que votó por él, o de los peruanos que votaron por él. Teófilo, no, me parece que siguen adoleciendo de un tema, no están viendo la realidad. Ahora, ¿el discurso usted esperó más? ¿Un quiebre en el discurso del 28? Pero, por supuesto, o sea, creíamos que podíamos escuchar, de repente, luego de dos años ya de experiencia del presidente Humala, entrando al tercer año, de cómo aterrizar las propuestas que ha hecho, de cómo realizar las promesas que el presidente Humala hizo en campaña. Y ahí está pasando la factura en uno de los cuadros, que efectivamente están indicando que no cumple efectivamente, que no va a cumplir las promesas que él hizo. Ahora, ¿cree usted que la confrontación también ha generado esta caída, los ataques de García a la reelección conyugal, los mismos líos con el fujimorismo, que hay un tono demasiado agresivo, y que no ha cambiado, sobre todo por el lado de Cateriano, hacia la oposición, y que esto ha generado también un desgaste acelerado? Bueno, definitivamente hay algunos temas que influyen, sobre todo un cargamontón que se le ha hecho al gobierno durante estos tres o cuatro meses, por parte de sectores de la oposición. Y sectores de la oposición interesados en desviar la atención de temas fundamentales. El día de ayer, por ejemplo, hemos visto el tema de los narcoindultos, y en el tema de los narcoindultos vemos a un exministro, que inicialmente, por ejemplo, dijo que no tenía ninguna responsabilidad y que solamente era mesa de partes, sin embargo, a la fecha, ¿qué es lo que ha dicho? O en el video que aparece, y yo firmo las conmutaciones. El presidente Alan solo las ratifica. Dice la mala lengua que ese video ha aparecido justo ahora, porque ustedes tienen el problema del audio de San Martín. Entonces, ante estos casos, definitivamente, hay que decir, hay que ser confrontacional con estos hechos. Estos hechos sí merecen ser, con estos hechos hay que ser confrontacionales. Quisiera si producción me puede poner, por favor, la aprobación de Nadine, porque ese es otro tema importante. Nadine ha caído, señores, tremendamente, ahora está con 57% de su aprobación contra el 37% de su aprobación. Es muy alto, y si no creo que tengamos la evolución de la gráfica, si la tuvieras sería magnífico, porque es impresionante cómo la presidenta de tener, de ahí la están viendo en producción, es impresionante cómo la presidenta de tener una aprobación hasta, digamos, pues, mayo tenía 58% contra 36%. Miren, miren cómo se abre la llamada boca del lagarto, como le dicen los... Miren la caída acelerada de Nadine. ¿A qué se debe, Pedro, que Nadine se haya desgastado tan aceleradamente, aún más rápido que el presidente? Bueno, en primer lugar, la sobreexposición que ha tenido durante estos años... Que ha caído pesada. No es que haya caído pesada, lo que pasa es que las frases que ella misma ha hablado, mis ministras, cuando ha estado en cada actividad, el manejo que ella ha tenido de algunos despachos ministeriales a la sombra, han pasado, pues, la factura... Se demoró también en negar de que iba a la reelección. Se ha demorado. Se demoró mucho. Este último audio de comprobar que ella da la luz verde para algunas otras situaciones, al ministro de Defensa y a algunos otros ministros seguramente, le están pasando la factura al gobierno y, por supuesto, a la señora Humala. Pero ella ya perdió entonces el blindaje, el teflón que tenía, porque no le rebotaba el tema político a ella. Claro, es que la luna de miel con la población era, claro, caía simpática, caía muy bien. Era mejor incluso que él siempre. Claro, iba a las actividades, sonreía, estaba ahí con la muñequita, pero luego de que se descubriera, digamos, que efectivamente hay algunos actos que ella realiza sin haber sido elegida, que ella ejecuta sin haber, sin tener la calidad, por ejemplo, de funcionaria pública, le están pasando la factura individualmente. ¿El oficialismo, qué opina? En principio, la primera dama no es una dama secuestrada en Palacio, es una primera dama activista. No existe la figura de la primera dama, ojo. Co-fundadora del partido. No, García, en realidad, no deberíamos hablar de la primera dama, del despacho no existe. Sí, pero definitivamente creo que la tradición ha demostrado que ha habido primeras damas, y primeras damas que han sido del extranjero, muchas de ellas, y primeras damas también que han sido secuestradas en Palacio. En este caso tenemos una primera dama que es activista, le gusta trabajar por los más pobres, por los programas sociales, y definitivamente nadie podrá negar algo que durante todos estos meses ha sido objeto de parte de la oposición, de todo un cargamontón, ¿no?, respecto, digamos, a ataques permanentes. ¿O sea, la frase reelección conyugal ha sido letal? Yo creo que no. Primero, porque la primera dama no ha señalado nunca ser candidata o pensar en una candidatura, y eso lo ha señalado categóricamente. No va a ser candidata para el 2016. ¿Por qué se ríe? Otra cosa es que la oposición la haya tratado de vincular, por lo menos para, por una mezquindad política, tratar de bajarle la llanta. Perdón, producción, me podría poner, un segundito, ¿me podría poner producción el cuadro, ella es la que gobierna? Definitivamente. Y tú sigues con la palabra. Definitivamente, Aldo. Mira la impresión de la gente. Nosotros tenemos un presidente elegido por los 30 millones de peruanos. Definitivamente, el señor presidente es el que toma las decisiones. Lo que parece normal, yo creo que el 43% piense que ella es la que gobierna, contra un 32% que piensa que gobierna allá en Tumala. O sea, hay 11% más de gente y ya está yendo hacia la mayoría que piensa que la que manda aquí es Nadine. Es una percepción, y es una percepción equivocada desde mi punto de vista. Y yo lo digo y lo señalo, yo lo digo y lo señalo categóricamente. El presidente de todos los peruanos es el señor Ollanto Malatazo. Y a él es que le tenemos el respeto y la consideración. Yo creo que algunos sectores de la oposición han distorsionado la presencia de la primera dama, la han mediatizado y la han llevado, digamos, hasta este punto, ¿no es cierto?, por los ataques permanentes y constantes. Sin embargo, esa es una leyenda. Está ahí está el cuadro. Esa es una leyenda, en realidad. Es un cuadro muy duro porque... Es una historieta construida por la oposición. Pedro, ¿tú qué tienes para comentar? A ver, nosotros no hemos construido que la señora llame a los ministros de Estado, mis ministros. Nosotros no hemos construido que la señora aparezca en cuanto a actividad pública pueda existir, que convoca... La pelota en el partido, la novia en la boda, el muerto en el velorio. Sí, pues, o sea, nosotros no hemos construido que la señora pueda gastar dentro del despacho de la primera dama una serie de recursos, que no lo ha dicho la oposición, lo ha dicho el Contralor General de la República en un vasto informe. Entonces, nosotros no tenemos la culpa que la señora efectivamente se haya creído que podía ser candidata. Ahora, me piden cerrar. Yo tengo que acabar este tema. Un solo punto. ¿Qué ha pasado con esto que Fujimori, usted como representante del Fujimorismo, creo que fuje vocero, ¿no? Sí, estamos... ¿Qué ha pasado con eso que ha pedido Fujimori, el arresto domiciliario? ¿Por qué este cambio en...? Bueno, ha habido un cambio del abogado, eso queda en el lado del abogado, de la defensa legal. Nosotros no tenemos ninguna vinculación en ese tema. No ha consultado con la bancada, no ha conversado con la bancada. Al igual que el tema del indulto, eso es un tema absolutamente legal, personal, y eso queda en ese ámbito. O sea, solo se ha movido. No, es que no puedo, teófilo, desgraciadamente, por el tiempo. Muchas gracias, por los dos. No tenemos luz verde. Lástima, no tenemos luz verde. Solamente 30 segundos, si me permite. Este gobierno está haciendo grandes reformas, y en el tiempo estamos seguros que se va a revertir esta situación, y la población va a tener, de hecho, reconocimiento, ¿no? Pero, luz verde. Bueno, ya voy a la mesa. Sin donaciones. Me he puesto luz roja. Muchas gracias, lo dejo, chicos. Muchas gracias, Aldo. Y para nosotros, luz verde.